Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender el truco de la mariposa para sumar y restar fracciones, así que vamos a ello. Para sumar o restar fracciones con distinto denominador podemos aplicar el truco que se conoce como truco de la mariposa y ahora vais a entender por qué. Vamos a hacer esta suma, 2 quintos más 3 cuartos. Como veis tienen distinto denominador, así que en vez de preocuparme de calcular el mínimo común múltiplo y hacerme un lío, puedo aplicar el truco este que es muy sencillo. Y es, dibujo este ala. ¿Y qué hago? 5 por 3, 15. Lo multiplico y lo pongo en la antenita. Y ahora la otra. ¿Y qué hago con estos dos números? Los multiplico, 2 por 4 y lo pongo en la antenita el resultado. Y ahora finalmente pongo aquí el cuerpecito de la mariposa, ¿veis? Ya entendemos por qué es el truco de la mariposa. ¿Y qué hago con los denominadores? Los multiplico, 5 por 4 y pongo aquí el resultado. De manera que ahora, recapitulando todo lo que acabo de hacer, los numeritos de la antena, o hago la operación que me pone aquí, como es una suma lo sumo, 8 más 15 y lo pongo, 23 en el numerador y en el denominador pongo el del cuerpecito, que era la multiplicación de los denominadores. 5 por 4 que es 20. Y ya lo he hecho. 23 partido de 20 sería el resultado de esta suma. ¿Vale? Además es una fracción irreducible, no la puedo reducir más. Ya está, así de sencillo. Vamos a hacer ahora esta resta. Para la resta lo mismo, lo único que aquí, en vez de sumar aquí, acordaos que hemos sumado, porque aquí tenemos una suma, pues en vez de sumar tendremos que restar. Por lo mismo, hago esto, 2 por 4 y lo pongo en la antena, 8. 3 por 7, 21. Y en el cuerpecito, vas a poner la multiplicación de los denominadores, 4 por 7, 28. Y ya lo tengo. ¿Qué hago ahora? Pongo en el numerador la resta, porque aquí hay una resta. 21 menos 8. Y ahora abajo pongo el resultado del cuerpecito. ¿Vale? Si 13 partido de 28 es el resultado de esa resta. Como veis es muy sencillo. Dibujarse una mariposa, tener en cuenta que multiplicamos en cruz, aquí multiplicamos denominadores, y luego simplemente sumar o restar según sea la operación que nos toca hacer. Y este truco también lo podemos aplicar cuando tenemos más de dos fracciones. Mirad, aquí tenemos una resta y una suma y en total son tres fracciones. Lo único que tendríamos que hacer es ir emparejando. Hacer primero la resta y lo que nos dé sumarle esto. Esto es muy útil si en caso de que no sepáis aún reducir a común denominador, ¿vale? Pues podéis hacer este paso y al final sabéis sumar o restar sin necesidad aún de saber hacer común denominador. Pero si sabéis hacer ya común denominador es mucho más directo, ¿vale? Pero bueno, yo os dejo aquí cómo se haría para que sepáis que este truco también se podría utilizar en este caso, ¿vale? Pues, ¿cómo haríamos? Pues lo mismo. Hacemos este. 5 por 1, 5. 3 por 3, 9. Y como es una resta lo tendremos que restar ahora. Y 5 por 3, 15. ¿Vale? De manera que ahora lo que nos sale es 9 menos 5 que es 4 partido de 15. Y ahora le voy a sumar esta. ¿Vale? Y vuelvo a hacer la mariposa, ¿veis? La mariposa hay que ir haciéndolo en parejas, ¿vale? Pero si vais paso a paso al final conseguís sumar o restar más de dos fracciones. Como veis, 15 por 2 que es 30. 4 por 7 que es 28. Y abajo en el cuerpecito la multiplicación de 15 por 7. 105. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Ahora tendré que sumar 28 más 30. ¿Vale? Hago la suma. 58. Y abajo ya pongo el 105. Y además esta es irreducible. Así que el total de esta resta y luego suma es 58 partido de 105. Lo he hecho realizando el truco de la mariposa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.